¿Te preocupa que un meteorito se estrelle contra el planeta y extinga no solo a la humanidad, sino a toda forma de vida conocida? Tranquilo, tranquila, respira profundo y no mires para arriba. Solo presta atención, abrí los ojos y escuchá. Tremendo el calor que hizo en Argentina en las últimas semanas, ¿no? Bueno, no tiene nada de loco. Según el Servicio Meteorológico Nacional, las temperaturas en nuestro país vienen aumentando considerablemente en las últimas décadas. Ojo, no es solo un problema argento. La ONU determinó que la temperatura global promedio está un grado y medio por encima de las medidas de la era preindustrial. Parece un montón de tiempo, pero para la historia de la Tierra es un poquito nada más. Entre otras cosas, esto responde a varias cuestiones. Una es la deforestación. Árboles y flora en general sirven para los equilibrios de los ecosistemas. Menos mal que el monte chaqueño no pierde miles de hectáreas cada año, que la de Patagonia no se está prendiendo fuego y que la ciudad de Buenos Aires no sigue rifando espacios verdes para levantar torres, ¿no? Urgente la ley de humedal. Ah, mira. Otra es la emisión de gases de efecto invernadero, en gran medida provocadas por el sector hidrocarburífero, petróleo o gas. Y mientras, nosotros seguimos reventando territorios como Vaca Muerta con el fracking. Y ya que mencionamos una de las técnicas extractivistas que más agua utiliza y contamina, no, no me iba a referir a la megaminería que se para un chubut y que sigue en otras partes de nuestra Argentina, tranquilo. No, iba a hablar de la bajante histórica del río Paraná. O quizá deberíamos decir ex río Paraná, desierto de Paraná, cañón del Paraná. Sí, la principal hidrovía del país y por donde cada año circulan miles de toneladas de soja producidas con cientos de miles de litros de agrotóxicos. Y como si esto no fuera poco, vamos por la exploración offshore frente a las costas de Mar del Plata con 100% de probabilidades de derrame de crudo. No lo digo yo, lo dice un estudio en la Universidad del Centro. Todo esto después de ver cómo en diciembre de 2021 usaban una pelopincho para contener un derrame de petróleo en Río Negro. ¿Qué puede salir mal, no? Las cosas buenas y positivas no caen del cielo ni vienen de arriba. El fin del mundo tampoco. No puede salir.